El inglés es un idioma que llegó para quedarse, hablado en todo el mundo, es la lengua indispensable en los negocios, en los estudios, cuando vamos de vacaciones a otros países o si deseamos aumentar el número de ventas al publicar un libro, un documento o una investigación científica. ¿Te has preguntado por qué hay personas que llevan años estudiando inglés y aún no pueden hablarlo de manera fluida? ¿Por qué existen personas que lograron hacerlo sin necesidad de viajar al exterior presentando buena pronunciación y confianza? ¿Te gustaría conocer las respuestas a estas preguntas? Hola, mi nombre es Andrea Arteaga y bienvenidos. Hoy voy a compartir con ustedes tres consejos para ganar fluidez al hablar inglés. Recuerda suscribirte a mi canal, regálale un like al video y no olvides activar la campana de notificación. El sueño de toda persona que está aprendiendo inglés o desea hacerlo es poder hablarlo de manera fluida, casi tan igual como el idioma materno y no necesariamente tienes que salir de tu país o gastar mucho dinero para llegar a esa meta. Trabajando con inteligencia y enfocado en lo que quieres puedes lograrlo. Solo debes de rodearte de los recursos adecuados. La fluidez es la capacidad que tiene una persona para utilizar cualquier idioma aprendido, bien sea materno o no materno, para hablar de manera fácil, espontánea y con confianza. Hoy en día, todas las personas que aprenden otro idioma tienen el camino mucho más fácil, están rodeados de herramientas tecnológicas que no existían en el pasado y en donde todos los conocimientos están al alcance de tus manos. Para lograr la fluidez, tenemos que hacer uso de esas herramientas y rodearse de personas que ya han transitado el camino que quieres o estás recorriendo. Es fácil alcanzar la fluidez en otro idioma, cuando existe dedicación, compromiso y una meta clara. Invito a que te quedes hasta el final del vídeo, porque te voy a revelar una técnica buenísima que te ayudará a dar pasos gigantescos con este idioma. No te despegues de allí. ¿Estás listo para conocer estos tres consejos en el día de hoy? Pues no esperemos más y adelanta. Número 1. El idioma entra primero por los oídos. Para poder hablar cualquier idioma, primero es necesario horas de escucha. Y la frecuencia es fundamental, ya que el cerebro necesita absorber los nuevos sonidos, frases y oraciones que posteriormente va a utilizar. No pretendas hablar inglés de manera fluida si no dedicas suficiente tiempo por día para escuchar. El número de horas por día y el número de veces por semana son piezas claves que debes de realizar de manera correcta. Es recomendable escuchar audios en inglés que entiendas como mínimo una hora al día, los siete días a la semana. No puedes tener excusas, ya que un día perdido no es recuperado. Mientras más horas al día escuches, más rápido podrás alcanzar tu meta soñada. Debes de escuchar el mismo audio una y otra vez. No te preocupes por el número de repeticiones. La idea es que te los aprendas casi de memoria de manera natural. En el mundo existen personas que hablan de diferentes maneras, unos más rápidos, otros más pausados, algunos no pronuncian con claridad. Para entrenar tu oído se recomienda escuchar audios de personas con diferentes acentos, preferiblemente nativos en inglés. Para aislar el sonido y aumentar tu concentración, es recomendable utilizar auriculares. Así no recibirás interrupciones externas. De igual manera, debes escuchar y cantar canciones en inglés en voz alta, para ayudar a desarrollar los músculos de tu boca responsables de emitir los sonidos que necesitas. Y no te preocupes si desafinas, disfruta del momento. Número 2. Habla frente al espejo o una cámara. Para obtener resultados diferentes, hay que comenzar a hacer cosas distintas. Párate al frente de un espejo y comienza a hablar. Canta las canciones en inglés una vez aprendidas, observando el movimiento de tu boca. Habla en voz alta sobre cualquier tema, emites pequeñas oraciones o si prefieres lee un párrafo. Si te resulta incómodo hablar al frente de un espejo, grábate con una cámara, para que luego puedas observarte. Exagera cada palabra y cada movimiento de tu boca. Y no te preocupes si no suenas natural, ya que la idea al comienzo es practicar. Mientras más practiques, más equivocaciones tendrás, pero también mejorarás. Número 3. Leer en voz alta contenidos adaptados a tu nivel. Los libros han existido durante años para la humanidad y constituyen una de las fuentes de información y conocimientos. Estos han evolucionado a través de la historia, escritos en diferentes idiomas y en distintos formatos. Hoy en día los hay tanto físicos como electrónicos. No se logra fluidez sin hablar. Leer en voz alta contenidos adaptados a tu nivel es una excelente técnica para practicar. Si eres principiante, no deberías de leer libros convencionales. Busca pequeñas historias, preferiblemente adaptadas a niños, ya que el vocabulario es más sencillo. Esto te permitirá familiarizarte con la lectura. No te preocupes si la primera vez no lo haces perfecto. La idea es mejorar poco a poco. Recuerda que cuando comenzaste a leer por primera vez en tu idioma materno no lo hacías excelente, pero con la práctica mejoraste hasta alcanzar el nivel que tienes hoy. Puedes practicar con el mismo párrafo varias veces hasta que logres mejorarlo. Verás que en la medida que más lo repitas, más fácil te resultará. La repetición aquí es la clave. Debes de tener paciencia. Te aseguro que mejorarás. Tómate las cosas con calma. Recuerda que aprender un idioma extranjero es un idioma extranjero es un maratón y no una carrera corta. Con la lectura podrás además conocer palabras nuevas y ampliar tu vocabulario, el cual es indispensable para hablar. Sin vocabulario, no podrás expresar tus ideas como en tu idioma materno. En mis libros, los 7 principios para aprender un idioma extranjero sin fracasar y cómo utilizar la música para aprender un idioma extranjero, podrás encontrar más información de este tema. En ambos, explico en detalles estas y otras técnicas que hay que implementar para dominar este idioma o cualquier otro. De igual manera, invito al finalizar a seguir conectado en mi canal y observar mis otros videos. Fueron realizados pensando en todos ustedes que desean mejorar en lo personal y profesional. Si llegases hasta esta parte del video, te felicito porque ahora conocerás una técnica buenísima que te ayudará para mejorar tu inglés y que muchas personas que están estudiando este idioma no la realizan. Crea tu propio diccionario digital. Si no posees buen vocabulario en inglés, será difícil hablar con naturalidad porque a cada momento tendrás que detenerte al hablar tratando de buscar la correcta palabra para expresarte. Hoy en día, con la tecnología, puedes descargar en tu dispositivo móvil un diccionario, preferiblemente que sea offline, es decir, que pueda funcionar sin tener acceso a internet. De esta manera, podrás llevarlo a todas partes y utilizarlo sin preocuparte por tus datos móviles a internet o de encontrar una red Wi-Fi para operarlo. Con esto no digo que sean malos los diccionarios físicos, solo que a estos últimos no podrás llevarlo a cualquier parte. Cada vez que consigas una nueva palabra, búscala en tu diccionario electrónico y utiliza el blog de notas del mismo para guardar esas nuevas palabras, las cuales deben de estar inmersas en oraciones, con ejemplos de cómo usarlas. Dedica 10 minutos diarios para repasar las nuevas palabras, tanto en su pronunciación como en la forma correcta de escribirlas, y por supuesto su significado. Arma oraciones y repítelas una y otra vez, hasta que te salgan de manera fluida y natural. No es recomendable estudiar palabras individuales, porque de esta forma le costará más trabajo al cerebro asimilar la información y conservarla en el tiempo. Si quieres tener éxito, debes de confiar en ti mismo. Este es tu momento para aprender inglés. No te imaginas las maravillosas puertas que este idioma puede abrirte. Dame un me gusta a este video. Compártelo con familiares y amigos, para que conozcan cómo este idioma puede cambiar sus vidas. Si tienes alguna sugerencia o algo que agregar, puedes escribir con confianza en los comentarios. La idea es mejorar cada día y brindarte un producto de calidad. Recuerda, la excelencia es un hábito. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!